Describímela, ¿es información linda, información fea o información diferente? Son las tres categorías que tenemos hoy. Y lindo no es, son reclamos. Reclamos, bueno, me... Son reclamos. Me dio una categoría. Hay linda, que ya contó Noe, hay una información no tan linda, hay una información diferente y ahora hay reclamos. Cari, la no tan linda. Mirá, estaba leyendo y en realidad, más que fea, es muy interesante y es muy buena. No le había prestado tanta atención. Se cambió de bando. La categoría, porque yo le pregunto a una persona, si sabe que Maradona está al tanto de Dalma, si va a ir. Y me contesta esta persona. Él es grande, cuando viene alguien sabe por qué viene a verlo. Me contesta. ¿Y en qué momento vienen y para qué? Seguramente si la ve, se va a enterar cuando la vea porque no sabía que está viajando. O sea, Diego Maradona no estaba al tanto de que Dalma vaya a verlo. O sea, ahí está contradiciendo. Ya hay una primera diferencia de información. La información que yo tengo es que Diego sabe. Bueno, acá viene la bomba. Después dirimiremos, digamos, les diré o estarán adivinándose. Acabo de meter una palabra. Quien me cuenta esto. Más le hubiese gustado que le hagan una sorpresa así para Navidad, para su cumpleaños o para Año Nuevo. Y acá voy a develar quien me cuenta esto. Porque lamentablemente la pasamos los dos solos. La que me cuenta esto es Rocío Oliva. Rocío que ahora habla con Karina. Ya no habla con Karina. Yo ya me perdí en la boca. Ahora, si vos mezclás estas informaciones, empezás a sacar conclusiones y decís, ya la tengo, ya sé quién miente, ya sé quién dice la verdad, ya estoy entendiendo todo. Pero de golpe viene Lucas Bertero con otra información. Yo lamento decir, porque yo estoy hablando con la madre que las parió, que es Claudia Villafañe. Perdón, pero entienden que todas son primera fuente de verdad. Los abogados Diego Armando Maradona, Rocío Oliva, que vive con Diego Maradona y Claudia Villafañe. Sí, Claudia Villafañe. Yo tengo un diálogo bastante fluido con Claudia. Soy claudista de la primera hora. Y lo que le pregunto es exactamente, cuando no viene con esta información, porque Dalma está viajando, me dice, por ahora no, todavía no tiene pasaje. O sea, si está llegando y todavía no sacó el pasaje, va como la velocidad de la luz. Por ahí llega la Navidad del año que viene. ¿Entendés? Entonces, Claudia Villafañe me dice que su hija está en la casa tomando mate, contenta y que no tiene pasaje para volar, por lo menos hoy. A esta hora, Dalma Maradona no viaja a Dubái. Según Claudia. Según Claudia, es mi información. Está bien. Lo explicás un poco, ¿no? De vos, que sos la que más conoce el entorno de Maradona, porque yo me pierdo con esta familia. Yo pensando, tratando de contrastar mi información con la de Cari, con lo que dice Rocío, o sea, es real que Diego, como te decía antes, ¿no es cierto? Siempre espera de las hijas que lo vayan a ver, que vayan, que lo saluden para el cumpleaños, que viajen a Dubái a visitarlo, no de shopping, sino a visitarlo a él. Él siempre tira como estas cosas. Ahí tiró, tiró una por abajo. No, no, pero él siempre, lo dice siempre él, o sea, siempre él desliza como estas cuestiones. Lo que le dice a Claudio, lo que le dice Rocío a ella, a mí me lo dijo Claudia también. Para Navidad no hubo ni siquiera un llamado hacia las chicas, o sea, que lo que espera Diego lo esperan sus hijas también. O sea, no es mutuo, en realidad, pero en realidad es relación padre-hijo. Y Dieguito Fernando también, que eso tiene que ver con lo del reclamo que está haciendo Verónica Ojeda en Twitter en este momento. Le está reclamando a Morla que intervenga, porque hace un año que Diego Maradona no ve a, hace un año que Diego Maradona no ve a su hijo Dieguito. Y entonces le está reclamando por vía Twitter a Morla que haga algo, que lo convenza a Diego de verlo. Y Morla le explica, yo no puedo, mis hijos los veo, tengo tres hijos, los veo, yo a Diego trato de aconsejarlo lo mejor que yo. Es una persona que debe saber si Dalma está viajando o no. Se puede desempatar. Cánfer que se quedó un rato largo en migración. No pudo viajar hoy en la mañana Cánfer. ¿Por qué pasa esto en la familia Maradona? ¿Por qué nunca sabemos quién está diciendo la verdad? Porque cada uno tiene su verdad, o sea, todos dicen la verdad. Pero no puede pasar, acá, si Dalma viaja o no viaja, esto es objetivo, viaja o no viaja. Bueno, a ver, la intención de viajar está, yo entiendo que por ahí tal vez no quieran darlo a conocer, no quieren que sea público. Hay una verdadera intención, calculo que es la de Dalma, de que esté todo bien con su papá y de que Diego pueda estar en el casamiento. Yo, si me preguntás a mí particularmente, yo creo que Diego se muere de ganas de estar en el casamiento de Dalma. Pero también es calentón, ya lo conocemos, le molesta que se generen todas estas cosas mediáticas. Muchas veces la genera él. Entonces, cuando la genera él está todo bien, cuando se generan por otro lado y él no puede manejar la situación, no está todo bien. Ahora, ¿cómo estuviste en la casa de Maradona? No estuvo en la casa de Maradona, nos mostró su casa, su auto, todo. Yo te pregunto, supongamos que Dalma llega hoy con sus cuatro valijas enormes a la casa de Dubái. ¿Qué hace Rocío Oliva? ¿Se va a dormir a lo de una amiga? ¿Se queda con ellos? ¿Comparte Dalma? ¿Comparte la estadía en la casa de su papá con Rocío? Yo creo que si la intención de Dalma es viajar a Dubái, es justamente tratar de poner paños fríos a la situación. Con el padre, pero no con ella. Está bien, bueno, pero a ver, ahí en la casa es gigante, tiene varios cuartos. Pero el conflicto central, que es el casamiento de Dalma y si Rocío va o no va al casamiento. Si soluciones, eso lo conoce soluciones, alguien va a tener que ceder. Claro, lo que me dice Rocío es que Diego sí va a ir, digamos, ella me dice que se corre a esta situación, después verá si va o no, pero por supuesto está segura, conociéndolo como lo conoce a Diego, de que sí Diego va a estar en el casamiento de Dalma. Yo pienso lo mismo, pienso lo mismo que dice Cari.